Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo ahora un video relacionado con Transformers Porque como sabemos, Takara Tomy, la empresa encargada de Transformers en Japón Sacó las primeras imágenes oficiales de Masterpiece Convoy versión 3.5, o sea 3.0 quiero decir Y bueno, ahora vamos a ver las imágenes Bueno, esperamos que se cargue Bueno, aquí pueden ver la caja de este juguete Y bueno, ahí pueden ver el modo robot, ahí pueden ver todos sus accesorios Y también por detrás se ve el modo vehículo Bueno, ahí está el modo vehículo Bueno, ahí está nuevamente el modo robot Bueno, ahí nuevamente el modo robot con sus accesorios incluidos Bueno, ahí pueden ver otra... Ahí pueden ver una imagen de cerca de este Optimus Y bueno, ahí pueden ver el motor espacial que usa en el tercer capítulo de Transformers G1 Bueno, esas son todas las imágenes que quería comentarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.